El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, invitó a los mexicanos a participar el fin de semana en la consulta ciudadana del NAIM. A bordo del avión donde explicó que se dirigía a Guadalajara a una reunión con empresario, ya aprovechó para indicar que el fin de semana se instalarán mesas en diversas plazas públicas, que se podrán consultar en redes sociales y la página oficial de México Decide.com.mx. Ya saben que son dos opciones, seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco, como ya se inició a hacer dos pistas en el Aeropuerto Militar de Santa Lucía, esas son las dos opciones. No quiero detallar sobre los pro y los contra de cada una de las opciones, porque ustedes ya tienen información y además hay mucha información en los medios de comunicación. Indicó que es cosa de decidir, que él mismo podría hacerlo, pero dijo que en una democracia deciden todos. Apuntó que los que están en contra de la consulta es porque están acostumbrados al autoritarismo y la imposición, que es mejor a decidir miles que uno solo y que se respetará la decisión. ¡No!